¡Oh! 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 Ya no te pongas un vestido blanco ¡Oh! ¡Oh! Conquilla de cielos tú me estás matando ¡Oh! Conquilla de cielos tú me estás matando ¡Oh! Conquilla de cielos tú me estás matando Esta hermosa, hermosa, triste, música Extra hermosa, hermosa, triste, Alsida Blanca Extra hermosa Si me devuelvas together Pero tú no estás chingando Y laуєta Extra hermosa, hermosa, tu vestido blanco Pero sí te llevo al baile Tú no estás mirando 진행ado, dijo ¡Oh! ¡Oh! Ya no te pongas un vestido blanco ¡Oh! No! ¡Oh! Conquilla de cielos tú me estás matando Por favor, ya no le pongas más bien hablar Por favor, por favor, tu vía de ser las mamas te has mandado Chiquitita 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 Chiquitita